Casi 29 y la verdad si algo le gusta a Perú es tener la pelota sin ningún tipo de apuro porque aparte es un equipo que la maneja bien entonces la ventaja para el equipo de Garenka resulta todo en este trámite a ver como va Uruguay ahora en el replanteo sabiendo que la derrota es pésima para nosotros por lo pronto acá la juega Mal Valverde pelea por la pelota Uruguay en el ataque, buena presión de Ventancur que insisto está creciendo en su rendimiento más allá de que la macaneó en el córner que terminó con el gol de Perú juega por derecho Uruguay con Nández Nández tocando adentro para Rodrigo, engancha bien el helvético clarifica el panorama, la pide Valverde, vino para Federico pero el pase no es bueno traba la pelota vecino y está el churdazo Gol Gol Georgian Gol 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 Uruguayo Georgian Daniel de Arrascaeta capturó una pelota suelta al borde del área grande y con un churdazo letal la puso abajo contra el palo derecho de Galles y apareció el del Flamengo de nuevo Berlín al mundo de Arrascaeta dice Uruguay Perú 1 a 1 en Lima 30 de primer tiempo y fue una buena jugada pero además termina siendo un gol clave absolutamente clave para no darle chance para que Perú haga lo que venía diciendo el alí que estaba haciendo manejar la diferencia, tener la pelota, desesperar Uruguay se posicionó otra vez en ataque, ahora sí con unas cuantas camisetas al borde del área capturamos el balón, lo recuperamos en la zona de la media luna y hay una gran definición de Georgian de Arrascaeta empate clave y ojalá que esto destrabe al número 10 y muestre lo mejor de sí en la selección uruguaya Notable Ventancur por el inicio de la jugada, se ensucia al borde del área roba vecino y queda bollando de Arrascaeta, que te la voy a dar lo mató de un pelotazo, abajo al palo derecho así te quiere Uruguay Golazo de Cololo Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias por ver el video.